Francisco de Macorís HD en el 310 y también a través de televisión dominicana con una calidad excepcional y puede sintonizarnos también a través de las redes sociales y de telenor.com.do Vámonos entonces con Robinson Polanco que se encuentra en el Politécnico Manuel María Castillo aquí en San Francisco de Macorís para ver cómo va el proceso en ese recinto electoral. Adelante. Muchísimas gracias. Ya iniciamos esta programación especial en relación a las elecciones municipales extraordinarias 2020 desde el municipio de San Francisco de Macorís. En esta ocasión me encuentro en el Politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde están funcionando siete colegios electorales. Así ya empezó las personas a llegar a este centro educativo para ejercer su voto como lo manda la ley, la propia constitución de la República Dominicana. Como ustedes pueden notar, hasta este momento el proceso ha iniciado de forma normal, no tuvo inconveniente para iniciar, inició a las siete de la mañana como lo establece la Junta Central Electoral. Ahí las personas, ustedes pueden notar, ya hay un personal esperando para que los ciudadanos vengan a ejercer el voto como lo amerita la norma y la regla, así como la constitución de la República Dominicana. Hoy se van a elegir las autoridades municipales acá en San Francisco de Macorís, donde se está esperando de que este proceso no sea, pues, no se detenga como pasó en las elecciones pasadas, donde tuvo inconveniente. Hoy vamos a hacer un panorama de lo que está ocurriendo aquí. Pocas personas hasta ahora han llegado a ejercer el voto, pero ustedes pueden notar, ahí están los efectivos de la policía, también del ejército, para tratar de mantener el orden en este recinto electoral. Repito, aquí están funcionando siete colegios electorales, donde están ubicados en el Politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy, 15 de marzo, donde las personas van a elegir las autoridades municipales aquí en San Francisco de Macorís. Así está el panorama en este momento, en este recinto electoral, en la ciudad de San Francisco de Macorís. Más adelante continuaremos llevándole a ustedes todo lo que esté ocurriendo en este proceso extraordinario. Ahora paso con ustedes a los estudios. Bueno, gracias Robinson Polanco, directamente desde el Politécnico Manuel María Castillo, aquí en San Francisco de Macorís. Hay que destacar que también se está desarrollando con normalidad, aunque un poco lento. Recordarle que también estamos a través del canal 49, aquí en San Francisco de Macorís. Sí, hemos observado, señor Rey, que la participación a votar pues está un poco lenta, hay pocas personas. Y reiteramos, señores, que este es su derecho, este es su momento, este es el momento de usted cambiar su historia. Asista a su centro de votaciones, vaya y vote. No se quede en casita, ejerza su voto. Usted llega, hace su filita, planifica, vota, se inscribe, inmediatamente sale del recinto, llega a su casa, se lava sus manos y a compartir con toda su familia este hermoso domingo. Pero vaya y vote. Bueno, hay que votar, hay que votar. Así es. Y no se debe vender el voto, porque entonces, si usted vende su voto, no tiene forma de exigirle, ni puede hablar, ni media palabra. Usted puede decir, porque usted vendió su conciencia. Eso es así. Usted no puede reclamarle a nadie. Después usted no puede decir, ese es un corrupto, porque el que compró un voto para llegar, tiene que buscarse el suyo. Y es una inversión. Si usted compra un saco de arroz para venderlo, usted le va a sacar beneficio. Así usted compra un voto para llegar al alcalde, a regidor o lo que sea, o a presidente de la república. Y si usted pagó por eso, usted va a robar, porque la inversión que se hace siempre es mayor que lo que usted se va a ganar como el empleado.